223-11-25-67-223-34-656 Atención personalizada Enfoque informativo Presenta Contingencia en la región de Aysén Espacio dirigido a los televidentes y cibernautas para ampliar la mirada informativa con temas de actualidad Bueno, estábamos conversando que hace un par de días estuvimos con la entrevista del director del Instituto Nacional de Estadística para conocer también muchos temas Más que nada conversamos con él sobre el censo agropecuario y forestal Luego vamos a conversar sobre otros temas pero hoy día justamente hemos querido que en su hogar esté nuestra Ceremi del Trabajo a quien saludamos Estamos a 5 metros de distancia ¿Cómo estás, Ceremi? Muy bien, Don Rocco Efectivamente, estamos muy lejos el uno del otro por eso estamos sin mascarilla para que la autoridad sanitaria si no está viendo, ¿verdad? Nuestra Ceremi Salud sepa que estamos cumpliendo con todo lo que siempre se nos pide que yo sé que estamos todos un poco aburridos Estamos aburridos de usar mascarilla estamos aburridos de la distancia social estamos aburridos de no ver a nuestros seres queridos, ¿verdad? Pero es lo que tenemos que hacer es la única forma que tenemos de aportar para combatir la pandemia No ha sido fácil combatir la pandemia y más el tiempo que viene ahora y comentábamos fuera de cámara que hay unos ciertos grados de agresividad también en algunas personas está muy tenso el ambiente La verdad es que sí porque esto, no sé veíamos fotos del año 1900 cuando hubo una pandemia pero hoy día nos tocó a nosotros es muy complicado todo y además si a eso le sumamos que obviamente materia laboral también nos ha afectado es complicado Los papás cumplirán el trabajo las tareas y las clases online de los niños muchas veces los espacios no son cómodos la tecnología no es fácil para todos nosotros estamos haciendo cursos CENSE de alfabetización digital es complicado para los adultos mayores algunas personas no querían acercarse mucho a la tecnología pero hoy día ya no es si queremos o no queremos tenemos que hacerlo es difícil, todo es difícil pero tenemos que tener no nos queda otra tenemos que tener paciencia Ceremi yo sé que el tiempo pasa rápido pero no han pasado dos años tengo entendido que el año pasado estuvimos en una actividad del 1 de mayo porque me acuerdo que andamos con mascarilla que fue una actividad que partió muy bien y después nos estuvo muy agradable pero ¿cómo va a ser este año? Bueno yo siempre agradezco la invitación que me realiza don José Cayun presidente de la CUT este año no la recibí yo les consulté y tiene que ver con el aforo y con la fase 2 en que estamos acá en Coyhaique esa es una invitación que ellos nos hacen a la autoridad y que yo siempre participo y a pesar de que uno pueda no estar de acuerdo con algunas cosas yo siempre digo lo importante es decirlo con respeto si alguien quiere decirme que no está de acuerdo con algo de lo que yo estoy hablando bienvenido sea pero con respeto pero yo voy a asistir siempre que me inviten pero como le digo este año al parecer por el tema de la fase 2 en la que vamos a estar no se puede realizar claramente de todas maneras nosotros como ministerio y como Seremia en la región de Aysén siempre hacemos actividades y este año retomamos una actividad muy bonita que era reconocer a los sindicatos más antiguos de nuestra región partimos del año 2019 no si bien lo digo no en el año 2018 lo hicimos el 2019 no lo pudimos hacer el 2020 porque nos pilló esto y hoy día lo retomamos y de hecho hoy día fuimos a saludar al sindicato más antiguo que tenemos en la región que es el sindicato de Estibadores en Aysén en Aysén fuimos con los cuatro directores que tenemos acá en el Ministerio del Trabajo la directora de CENSE el director del IPS Chile Tiende el director del ISL y el director surrogante del Trabajo desde el año 45 o 46 si no me equivoco el más antiguo es el más antiguo así es y así cada año vamos reconociendo lo más antiguo le hemos entregado reconocimiento a los suplementeros también a algunos sindicatos de servicios públicos en definitiva los dirigentes hacen una tremenda labor o sea aparte de tener que rendir y cumplir en el trabajo tienen que apoyar ¿verdad? a sus colegas entonces es un reconocimiento también a lo que hacen los dirigentes ¿pero se está dando la conformación de sindicatos en nuestra región? ¿nuevos? sí siempre hay de tres tipos hay sindicatos que son dependientes que son de empresas hay sindicatos que son independientes de trabajadores que no tienen un empleador en común pero sin embargo tienen un trabajo en común como por ejemplo el sindicato de la construcción y tenemos también los sindicatos de los servicios públicos y a todos ellos nosotros lo hemos ido reconociendo según va pasando el tiempo y si se van conformando con el tiempo van cambiando directivas incluso por el tema del coronavirus el ministerio del trabajo generó una normativa que permite aplazar porque muchas veces no se puede hacer las reuniones las asambleas entonces les permitía por un tiempo aplazar la elección de las directivas continuar con la que tenían la misma situación sucede cuando hacen las negociaciones colectivas también la ley permite aplazar un poco porque no están las condiciones también muchas veces de reunirse ayer estuvimos compartiendo y conversando con el gerente de hipermercado patagórico Rodrigo Canales y me comentaba que este 1 de mayo es feriado irrenunciable así es para el sector comercio no es para todos porque hay personas que tienen que hacer un trabajo que no puede parar no pueden parar los hospitales no pueden parar los hoteles no pueden parar los aeropuertos por ejemplo las personas que trabajan en seguridad no pueden parar las farmacias o sea hay trabajos que no pueden parar esto es el sector comercio hablamos de locales de venta los supermercados comida bueno vamos a estar en fase 2 mañana por lo tanto sí o sí se iban a limitar los locales que iban a estar abiertos pero ellos son los que no pueden y parte hoy día desde las 21 horas continuar por supuesto todo el primero y termina el día 2 a las 6 de la mañana ese es el feriado irrenunciable para los trabajadores del sector comercio pero en el caso de para llevar un ejemplo si Marlin por ejemplo que atienden sus propios dueños ellos pueden abrir si atienden sus propios dueños sí esas son cosas que se fiscalizan por parte de las inspecciones del trabajo y también nosotros recibimos denuncias la verdad es que el año pasado no recibimos ninguna denuncia esperamos que este año tampoco sea así que se cumpla porque el sector comercio ha podido seguir funcionando a pesar de la pandemia por lo tanto también merecen los trabajadores que se respete su feriado renunciable hay unos llamados constantes a vacunarse como está en el área del mundo del trabajo bueno no es una obligación pero sí es un beneficio para todos me preguntaban en una radio si acaso el empleador podía obligar o si podía haber una sanción no sería discriminatorio que se sancionara a un trabajador o se le despidiera por no vacunarse pero lo que se busca es que todos se vacunen y la verdad es que según las cifras que nos entrega la Seremia de Salud eso se ha ido cumpliendo hay algunos sindicatos más grandes que por ejemplo nos han solicitado apoyo para que a todos se les hiciera PCR al mismo tiempo como el sindicato de los activadores no lo podemos hacer con el tema de la vacuna por las diferentes edades pero sí se está trabajando por ejemplo con los trabajadores de los recolectores de los residuos domiciliarios de la basura como bien se conoce para que se les vacunaran a todos ellos por el trabajo importante que realizan nosotros esperamos que todos se vacunen en definitiva es un beneficio para todos Seremia hay una mirada diríamos a un tema que lo escuchamos y nos llega a los medios de comunicación con la muerte de los buzos que están haciendo su trabajo y estos días han fallecido un par pero si sumamos ya llevamos como seis ¿qué pasa? ¿falta una mayor capacitación? ¿falta una acción? no sé si el CENSE prepara a esta gente ¿cómo han visto ese tema ustedes? bueno efectivamente son ocho accidentes y hemos tenido tres accidentes fatales y eso tenemos que decirlo entonces la inspección del trabajo siguen realizando sus fiscalizaciones a pesar de la pandemia de manera presencial y de manera remota y acá lo que nosotros necesitamos es que las empresas tanto las mandantes como las contratistas cumplan con los protocolos aquí el único responsable y lo dice el artículo 184 del código del trabajo responsable de la salud y la seguridad de los trabajadores en su lugar de trabajo son los empleadores no hay nadie más no es el trabajador el responsable de revisar si los artículos y los elementos que le están entregando seguridad están bien están al día no están vencidos tienen que cambiarse fatiga materiales no es el trabajador no es el trabajador el que tiene que estar preocupado por ejemplo hoy día con pandemia de que me entreguen alcohol gel mascarilla distancia no es el empleador esa es una obligación legal así de importante la responsabilidad ahora bien los empleadores pueden decir mire yo no sé qué artículos tengo que entregarles de acuerdo a cada trabajo que realizan para eso tienen sus organismos administradores de la ley de accidentes y enfermedades profesionales las mutualidades como le decimos que son la ARCH la mutual el IST y el ISL que es del Estado entonces si no sabe cómo hacerlo si no tiene idea de cuáles son los protocolos apóyese pero no puede ser que fallezca un trabajador por realizar su trabajo y yo quiero pedirle acá aprovechando su espacio a los trabajadores si tienen alguna duda si se han dado cuenta de que los elementos que le están entregando están vencidos están malos sospechan de algo o ustedes saben que lo están haciendo trabajar más de las horas porque los buzos es un trabajo muy delicado físicamente no pueden ser jornadas extensas de trabajo ni mucho menos no realicen el trabajo y pongan la denuncia en la inspección no van a perder sus años de servicio no van a perder las indemnizaciones no es que se vayan y se vayan con las manos vacías nosotros fiscalizamos sancionamos y si eventualmente se termina ese contrato por un autodespido por parte del trabajador el empleador tiene que pagar todo tiene que pagar las indemnizaciones pero no arriesgue su vida entonces nosotros también tenemos que pedirlo muchas personas dicen no queremos denunciar porque tenemos miedo a perder el trabajo y yo los entiendo pero más importante es perder la vida ¿verdad? o sea no hay por donde y en un trabajo yo lo digo y suena fuerte pero es la verdad ninguno de nosotros somos indispensables en un lugar de trabajo nosotros somos indispensables en nuestra casa con nuestra familia si nos pasa algo cierto el otro día va a venir otra persona entonces no nos arriesguemos hay un correo que es upartes aysen arroba dt punto go punto cl de la dirección del trabajo de la región también están nuestras redes sociales donde nos llegan denuncias anónimas están abiertas las inspecciones tenemos tres acá en Coyhaique en Aysén y en Cisnes díganos infórmenos cuéntenos por algún medio para poder ayudarnos estamos con Andrea Ponce se le ve el trabajo para quienes no escuchan en Radio Coyhaique punto cl por el doble trabajo que tengo en una doble misión por el momento comunicador y consejero me he dado la oportunidad de ver que hay una o sea la cámara chilena de la construcción se ha destacado parece hace mucho tiempo con respecto a la seguridad de su asociado y por ende de sus trabajadores eso es destacable ¿no? absolutamente de hecho nosotros estuvimos en el lanzamiento del protocolo local en la región lo que se replicó en todas las regiones del país al mismo tiempo a nivel nacional respecto del lanzamiento del protocolo del COVID primero felicitarlos ya porque además de lo que se debe cumplir ellos también presentaron iniciativas nuevas y precisamente lo que usted dice es súper importante porque este documento que yo tengo acá que es el instructivo para desplazamiento es como la guía de lo que uno tiene que saber cuando estamos en las distintas fases para saber si puedo salir o no salir a trabajar y que va actualizándose toda la semana o todos los meses por lo tanto el último acá es del 27 de abril ya este documento cuando partió la cuarentena la fase 1 como la fase 2 señalaba que las personas que trabajaban en construcción en el ámbito privado no podían trabajar ya estando en la fase 2 o en las cuarentenas solo podían trabajar quienes estuviesen haciendo construcciones para el sector público obras para el Estado nadie más sin embargo gracias al protocolo que implementó la Cámara Chilena de la Construcción un plan piloto quienes hoy día estén asociados a ese plan piloto pueden trabajar en estas otras fases entonces nosotros les hemos ido diciendo a todas las constructoras pequeñas micro pequeñas a quienes trabajan en construcción que se acerquen a la Cámara Chilena de la Construcción tenemos una oficina acá en la región de Isen y les consulten de qué se trata este protocolo cómo lo pueden cumplir y activar para que puedan trabajar en esta fase o sea así de importante y de buen nivel son sus protocolos que finalmente se les autorizó sanitariamente para poder trabajar hay trabajadores que no están sindicalizados y no se van a poder sindicalizar usted los fue a saludar hace un par de días atrás fue de los carabineros ¿no es cierto? sí fuimos a saludar hay un trabajo que realmente hay que reconocer absolutamente o sea como todos nos hemos reinventado los carabineros también han tenido que dejar mucho más las oficinas y salir a la calle a tener que fiscalizar el tema del coronavirus igual que el ejército y yo le pido a las personas cuando salgan a la calle que piensen que quien los fiscaliza no los conoce las personas que los fiscalizan los carabineros la autoridad sanitaria el ejército no tiene por qué saber por qué usted salió a la calle por qué está ahí no que yo trabajo en prensa no yo soy funcionario público yo trabajo en una farmacia tenemos que estar con los documentos para facilitar el trabajo de ellos también que no muchas veces es reconocido puede ser hasta desagradable porque las personas se molestan lo que hablábamos muchas veces de la agresividad con la que andamos por producto de todo lo que estamos viviendo entonces en este instructivo dice que documentos hay que tener y lo que le van a pedir para poder salir a trabajar entonces ellos también están haciendo un trabajo usted yo sé que no me lo va a adelantar pero dicen que vienen buenas noticias para la próxima semana yo creo que van a ser buenas noticias que se van a anunciar muy pronto pero efectivamente no las puedo anunciar yo primero pero si son buenas noticias que se suman a las que ya tenemos en qué sentido en que cuando llegó el coronavirus tuvimos que ponernos todos a trabajar en el gobierno del presidente Sebastián Piñera al Ministerio del Trabajo y pensar cómo reactivamos la economía cómo logramos mantener los puestos de trabajo entonces se crearon primero la ley de protección del empleo donde se suspendía el contrato y que sigue vigente por acto de autoridad de común acuerdo o reducción de jornada donde las personas podían recibir parte de sus remuneraciones a través de la aseguradora de fondos de santía que dicho sea de paso muy pocas personas recibieron de sus propios ahorros porque los propios ahorros eran muy pocos en realidad fue gracias a esta inyección de recursos que se colocó en el seguro de santía que las personas han podido recibir por más de seis meses siete meses este seguro de santía luego de eso teníamos que pensar en cómo hacíamos volver a esos trabajadores que estaban suspendidos porque a lo mejor la empresa no les iba a poder pagar el empleador no iba a tener cómo entonces se creó el subsidio al empleo en dos líneas regresa para quienes estaban con la suspensión del contrato y contrata para nuevas contrataciones llevamos más de dos mil quinientos personas que han postulado y dos mil doscientos ¿eso se hace por internet? se hace por internet en la página triple doble subsidio al empleo punto CL muy fácil porque si se coloca el root de la empresa ya está todo en línea entonces impuestos internos dice que es una empresa que está formada miren y si no sabe cómo hacerlo o la tecnología le complica CENSE es el servicio que CENSE es el servicio que está acompañando a los trabajadores en este proceso porque muchas veces las personas asocian CENSE solamente con capacitación pero la última E de CENSE es empleo y además hay otro subsidio más que es el subsidio protege y es un subsidio para por lo general mamás pero pueden ser papás o alguien que tenga el cuidado personal otorgado por el tribunal así que ahí puede ser una tía una abuelita ¿para qué? para que puedan trabajar tranquilos teniendo hijos menores de dos años pueden postular no se necesita ficha de protección social ni nada y se les entrega un subsidio de doscientos mil pesos primero por tres meses renovable por tres meses más para que puedan o pagar una sala cuna particular o para que puedan pagarle a alguien en la casa para que cuide a ese hijo o esa hija menor de dos años ¿y las salas cuna están funcionando? están funcionando nosotros fuimos a visitar algunos jardines privados que cumplen con los protocolos depende también de las fases en las que nos encontremos pero cumpliendo con los protocolos pueden funcionar en la fase dos por ejemplo entonces se puede pagar una sala cuna particular son doscientos mil pesos o pagarle a alguien en la casa dentro de las preguntas que nos hacen es quienes no podrían por ejemplo postular bueno mujeres que trabajen en empresas donde tengan más de veinte mujeres porque la ley ahí exige que el empleador pague una sala cuna es bien difícil en nuestra región pensemos en la empleada de casa particular ellas son trabajadoras solas en una casa nunca van a tener veinte verdad en total para que les paguen una sala cuna y lo que es muy bueno también es que no importa si el trabajo se está desarrollando de manera presencial o esa persona está en teletrabajo o trabajo a distancia que son dos cosas distintas puede estar haciendo en cualquiera de las modalidades lo importante es estar trabajando fíjese que hace un par de días atrás se paralizaron frente a se posicionaron más bien dicho paralizando acciones frente a la intendencia todas vestidas de negro todas y todos vestidos de negro que corresponden a las distintas acciones que tienen que ver con la belleza y observándolo usted se me vino inmediatamente a la mente lo que decía la anilla no vemos ninguna autoridad chascona pelucona con el pelo largo con la uña larga o de esa anilla usted se ve muy bien muchas gracias es un elemento esencial el trabajo de ellos a ver ese sindicato que yo lo felicito porque se organizaron ahora que estaba muy complicado el tema por la pandemia se llama profesionales de la belleza así es el nombre y ellos tienen de distintos rubros como usted lo dice no solamente es el tema de peluquería o estilista uña todo lo que abarca hombres y mujeres nosotros los apoyamos con sense con cursos de capacitación online que era la forma en que podíamos precisamente por lo complicado que estábamos para grupos de Coyhaique y para grupos de Aysén que se terminaron esos cursos no es esencial no porque yo diga que no es esencial no es porque alguien piense que un trabajo es más importante que otro y eso también yo quisiera un poco aclararlo porque yo entiendo que los trabajadores se sienten al decir esencial lo que hablamos es de primera necesidad y lo que dice este instructivo es que solo quienes estén en primera necesidad los trabajos que nosotros necesitemos como primera necesidad son los que pueden funcionar en la fase 1 y en la fase 2 pueden funcionar los fines de semana y yo los englobaría en tres grupos pero ellos en la semana pueden trabajar en la semana en fase 2 sí sí ya lo que no se puede hacer es en cuarentena ni el fin de semana correcto bueno la dejo para que se despida y justamente en este día tan especial que se nos viene que es el día del trabajador Seremi agradeciendo de antemano su participación en los hogares donde la televisión y la radio llega bueno yo le agradezco precisamente por eso porque usted me permite llegar a las casas de todos quienes están hoy día viéndonos en nuestro canal regional en Rocotv decirles que conmemoramos un año del trabajo en condiciones muy difíciles eso no lo vamos a ocultar probablemente no son tiempos de celebraciones pero sí decirles que afortunadamente gracias a todo el trabajo que hemos ido desarrollando los protocolos que se han implementado por parte de los empleadores de nuestra región que no son grandes empresas no tenemos grandes fábricas no tenemos cadenas nacionales son emprendedores regionales hemos podido mantener el empleo en una cifra que si bien son complicadas digamos no son tan altas como en el resto del país decirles que sigan apoyándose en nosotros que accedan a los beneficios que estamos entregando que hoy día por ejemplo y yo creo que todavía estamos en la hora se vence el plazo para postular el ingreso familiar de emergencia que es una forma que tenemos nosotros de apoyar a los trabajadores el IFE que son independientes porque los trabajadores que no tienen contrato de trabajo los trabajadores que están al día a día quedan un poco al margen de estos beneficios que son para las personas como por ejemplo los subsidios al empleo pero sí está el IFE ya que es una forma de llegar a los independientes entonces si bien es difícil nosotros les pedimos que accedan a estos beneficios que es la forma que nosotros tenemos no es la idea compararnos con los vecinos pero si miramos un poquito aquí cerca al otro lado de la frontera podemos ver que es mucho más difícil la situación y que no ha llegado beneficios directos a los trabajadores a los empresarios quienes otorgan trabajo y a los hogares como acá en Chile sé que nunca nada va a ser como era antes de la pandemia pero estamos haciendo un esfuerzo y nosotros también les pedimos que hagan el esfuerzo en protegerse gracias Seremi para nosotros es un agrado entrevistar a Andrea Ponce Seremi del Trabajo especialmente a puerta del 1 de mayo y nos vamos con alguien también que tenemos mucho afecto una amistad que nos une yo diría desde la poquito más allá de la infancia yo diría de la juventud vivíamos en el mismo barrio jugábamos a la pelota casi en el mismo sector y me voy para la región de los ríos a saludar al Seremi del Trabajo Hugo Ortiz de Filipe en mi calidad de Seremi del Trabajo y de Previsión Social quiero hacerles llegar en este día del trabajador un saludo muy especial a las mujeres y hombres de nuestra región jóvenes adultos adultos mayores mi reconocimiento y gratitud el país lo vamos a sacar adelante a pesar de la pandemia